Gracias. 20 minutos, 15 y 5 de respuesta. Si es que no agotas los 20, si es que va en tiempo todo, hay respuesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es el capítulo que estamos trabajando con José Saturnino Martínez. Va cambiando de título Europa y América Latina, igualmente desiguales. Entonces, básicamente abordamos la desigualdad económica en el siglo XXI para ambas regiones, tomando varias ventanas de tiempo. El propósito fundamentalmente del trabajo es dar cuenta de las diferencias sistémicas en la desigualdad económica, medida a través de la distribución del ingreso observado en los países que conforman la muestra, y sus cambios recientes en Europa y América Latina, en clave de algunos procesos económicos y sociales subyacentes. Podrán ver una cierta impronta economicista en el capítulo, en el informe, por lo menos en este avance. Pero no está mal un poco de sociología económica en el contexto de las crisis y los cambios estructurales en el mundo. Para avanzar en este sentido, se compilaron y se analizaron datos estadísticos agregados sobre desigualdad distributiva, indicadores de bienestar, productividad y gasto social para cuatro periodos de una muestra heterogénea de países de ambas regiones. El periodo de 2017 en cuanto al análisis. Algunos datos del contexto de investigación. Durante los últimos años se han abierto varias líneas de investigación vinculadas al análisis de la desigualdad a partir de la distribución del ingreso a nivel de muchos países, tomando muestras internacionales importantes. Atkinson, Piketty, bueno, son expresiones de estas investigaciones. La principal conclusión a la cual arriban las investigaciones en general es que durante el siglo XX la participación de los ingresos de los sectores más ricos ha tomado una forma de U, disminuyendo durante la primera mitad del siglo e incrementándose durante la última parte del siglo XX, concentrándose las mejoras dentro del percentil más alto de ingresos y que esta tendencia, aunque menos acelerada, se continuaría durante el actual siglo XXI. Bueno, es importante aquí hacer un paréntesis porque estamos hablando de la distribución del ingreso observado o medido y que es aquello que efectivamente se puede registrar a través de las encuestas en los países y no toma otra fuente de ingreso más que la declaración de los ingresos de las muestras que son captadas por las encuestas. Esto quiere decir que los más ricos de todos nuestros países no son registrados a través de estas encuestas. Es decir, la distribución del ingreso, diríamos, es la distribución de los ingresos entre los sectores populares, obreros, empleados, marginados, inmigrantes, clases medias bajas, clases medias, medias profesionales y de alguna manera estamos hablando de esa estructura social y no de la estructura social de los ricos y poderosos del planeta. Los autores plantean, cerré el paréntesis, los autores plantean diversas explicaciones para estas tendencias. Hablan de la crisis financiera, los cambios tecnológicos, la globalización, los cambios en las regulaciones laborales, el efecto del capital educativo humano, el efecto de la fiscalidad. No existe consenso respecto de cómo y por qué se explica esta tendencia. Sin embargo, Piketty ha dado una descripción funcional bastante parsimoniosa y precisa sobre el fenómeno, en tanto que lo describe o lo argumenta que el ingreso, la tasa de retorno que ha tenido el capital durante todo este periodo, ha sido sistemáticamente o regularmente mayor a las tasas de crecimiento que han tenido los países. Es decir, ha habido un proceso de concentración y acumulación a partir justamente de la tasa de ganancia que va generando el capital. Los modos en que eso se apropia, o el modo en que eso ocurre, puede ocurrir en forma muy distinta dependiendo de los países. Y los mecanismos que intermedian entre ese proceso de acumulación y la reproducción económica también pueden ser muy distintos. Según la ONU, en 2015, justamente hablando de los objetivos del desarrollo sustentable, dándole fundamento a esto, señala que a pesar de que la desigualdad en la distribución de ingresos entre los países parece reducirse dentro de los propios países, parece seguir, es decir, la diferencia dentro de los propios países parece seguir aumentando. Es decir, hay una tendencia que parece que entre países la situación parece converger, mientras que sigue aumentando cuando uno toma el análisis a nivel nacional. En ese sentido existe consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza, ni si este no es inclusivo y si no tiende a reducir las desigualdades sociales. Es decir, que poder seguir creciendo y mejorando la inclusión social, reducir la pobreza, ya no va a ser suficiente el crecimiento, sino por el motivo que había dado Piketty y Dante, debería dar algún tipo de proceso redistributivo para garantizar justamente la mayor inclusión de los sectores más pobres. Con este fin, y con el fin de reducir tanto la pobreza como la desigualdad, se han recomendado la aplicación de políticas de seguridad y protección social universal. Esto es bastante garantizado en Europa, pero no así en América Latina, que son de cobertura parcial. Bueno, prestando especial atención a las necesidades de la población más desfavorecida y o marginales. Esto ha llevado adelante una serie de políticas focalizadas, distribución de ingresos, a veces con contraprestaciones, es decir, condicionadas o no condicionadas de ingresos en América Latina y en otras partes del mundo. Un dato importante, un supuesto de investigación importante, la distribución del ingreso al interior de cada país es producto de la interacción de factores económicos, demográficos, sociales e institucionales. Pero la desigualdad en la distribución del ingreso en la población a nivel global o en una región refleja el efecto combinado de la desigualdad dentro de los países y de la desigualdad entre las unidades que conforman el sistema. Y si estamos hablando de la desigualdad en Europa o la desigualdad en América Latina, obviamente va a tener que ver con justamente qué tan desiguales son estas regiones, es la desigualdad que ocurre al interior de cada país como la desigualdad que ocurre entre los países de ambas regiones. En esta misma línea, los supuestos avanzan que, tanto en Europa como en América Latina, los cambios que han ocurrido en la desigualdad estuvieron asociados a las transformaciones que experimentaron cada una de estas economías a nivel nacional y a nivel regional, vinculado también a cambios en su estructura social, pero nada de esto puede ser desligado de los procesos de globalización y de lo que justamente marcaba Piquetit, que es este proceso de mayor concentración y acumulación de capital, que las encuestas no terminan de reflejar, pero que eventualmente, aquí quiero plantear el mecanismo, con supuesto que está detrás, es que de alguna manera lo único que uno analiza es no la capacidad de acumulación del gran capital, sino cómo tiene ese gran capital capacidad de redistribuir hacia esas clases medias profesionales, a esas élites de servicios que operan en las estructuras sociales y que de alguna manera son los directamente beneficiados de esa mayor dinámica de acumulación capitalista. Otro supuesto es que la desigualdad económica comprende disparidades en la distribución de los ingresos económicos, pero básicamente a través de dos grandes fuentes. Por una parte, la distribución primaria de la renta, generada por la relación capital-trabajo, y por otra, en cuanto a las transferencias públicas o privadas de ingresos que se desarrollan en las economías capitalistas, que tiene un papel relevante en cómo se reducen o amplían, eventualmente, por rentas o por programas sociales, o por transferencias de ingresos, o por pensiones y jubilaciones, justamente las desigualdades que ocurren en la distribución primaria del ingreso. Buena parte de esta distribución secundaria del ingreso tiene como fuente justamente la matriz tributaria o fiscal que opera en cada país, y la capacidad y la política de ese país en función de políticas más o menos progresivas en materia redistributiva. Esto mismo, analizado en un capítulo anterior, justamente de la misma publicación, se dio en llamar, o se distinguió entre distribuciones predistributivas, perdón, entre regulaciones predistributivas y regulaciones postdistributivas, como mecanismos justamente que tienen para generarse, los modos en que las sociedades se dan para generar justamente la redistribución de esta distribución primaria o de esta distribución secundaria del ingreso. Estrategia teórico-metodológica, quiero saber los tiempos que llevamos. Yo llevo nueve minutos, sí. La estrategia es, abordamos un enfoque comparativo cross-national a partir de la cual los sistemas sociales son categorías teóricas en un contexto de estudio. Los países van a ser de alguna manera categorías teóricas para su comparación, y las regiones también. Se busca comparar sistemas políticos y económicos disímiles en múltiples factores, en términos económicos, políticos, institucionales, desarrollo humano, social y desigualdad social. Son regiones distintas, en donde buena parte de los países son diferentes, aunque vamos a ver que puede haber un patrón común en alguno de ellos. Con el fin de explorar patrones de reproducción social subyacentes. Metodológicamente tomamos, o se asume el método de los sistemas diferentes, con el objetivo de encontrar o probar o descartar factores o patrones explicativos comunes que intervienen sobre los sistemas diferentes. El análisis comparado del sistema se fundó en una base de 180 casos, observaciones, de 45 países. Está mal ahí. Son 27 países de Europa y 18 países de América Latina. Para cuatro ventanas, 2004, 2005, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017. Se toman promedios de esos años, se abren cuatro ventanas de tiempo para evaluar cambios en el tiempo, al mismo tiempo que esto se multiplica por 45 países. Por lo tanto, da 180 observaciones. Los países que están señalados ahí, paso rápido, son los que están listados. Hay países de distinto nivel de grado de desarrollo económico y social con distinto tipo de institucionalidad dentro de ambas regiones. Primera parte del análisis, Europa-América Latina, diferentes modos de desarrollo, diferentes regímenes de bienestar, diferentes rendimientos sociales a nivel agregado, igualmente desiguales. ¿Cuál ha sido la tendencia durante las primeras décadas del siglo XXI? Y esta es la tendencia, la primera mirada que podemos dar. Una eventual convergencia en el índice de Gini a lo largo de este periodo, en donde América Latina resuce su desigualdad y Europa levemente la aumenta o se mantiene estancada. Y esto lleva a un proceso de convergencia. Fenómeno observado. Convergencia en la distribución del Gini al interior de la estructura social. Cuando uno analiza esta estructura al interior de Europa, al interior de América Latina, y lo analiza en términos de su coeficiente de variación entre los países, coeficiente de variación no ponderado por su población, o a nivel total, analiza justamente qué ocurre con esos coeficientes de variación y o analiza las brechas entre el Gini de esos países para cada uno de los periodos. Son muchos números, muchos de ustedes no son cuantitativistas. Así que créanme en la parte azul de lo que está indicado en el cuadro. A un aumento del Gini en Europa con caída de la desigualdad intra entre los países. Hay una reducción del Gini en América Latina con caída de la desigualdad intra. Hay una reducción de la brecha de desigualdad entre regiones con menor desigualdad intra en el total de los países del sistema. Es decir, tenemos una reducción de la brecha de convergencia en materia de desigualdad en la distribución del ingreso. Bueno, esto mismo se analiza ahora por el indicador del bienestar. PBI per cápita, pobreza, tomando los valores comparables a precios comparables en dólar comparables a 5,5 dólares para todos los países. Y el índice de desarrollo humano que lo voy a descartar por ahora como elemento de análisis. Como son también otra vez muchos números, crean lo que estoy diciéndole aquí. Puedo en todo caso confirmarlo. ¿Qué pasa con el Producto Bruto Interno per cápita? Aumenta el PBI en Europa con caída en la desigualdad intra. Hay una reducción de la desigualdad, pero hay un aumento del PBI, pero más lento que el aumento del PBI que tiene América Latina, en donde aumenta la desigualdad al interior de los países. Crece más América Latina, pero justamente con mayor desigualdad interna. Crece menos Europa, pero con caída de la desigualdad interna. En este contexto, de todas maneras, se da una reducción de la brecha del PBI entre regiones con menor desigualdad intra para el total de los países. Convergencia una vez más. ¿Qué pasa con la población bajo la línea de pobreza? Bueno, reduce la pobreza en Europa con aumento de la desigualdad intra. Aquí ocurre lo contrario. Hay un aumento de la desigualdad intra en Europa. La reducción en la pobreza aumenta más en América Latina, pero también con aumento dentro de la desigualdad. Los continentes y a su interior van desigualándose en materia de pobreza. Sin embargo, todos van reduciendo la pobreza, pero mucho más a América Latina. Reducción de la brecha de pobreza, por lo tanto. Uf, coeficientes de correlación entre el Gini, la pobreza, el PBI per cápita. Lo importante acá es destacar la alta correlación del Gini con los indicadores de bienestar. Es decir, el Gini parece tener que ver con qué ocurre con el bienestar. A menor Gini, mayor bienestar en cualquiera de los indicadores. Ahora bien, la correlación cae mucho en el Gini con indicadores de bienestar cuando se controla por región. Si el controlando por región, ustedes van a ver que hay una caída de esos mismos coeficientes. Sin embargo, siguen teniendo un patrón similar. Puede correlación cuando tomamos las dos regiones, pero menos relación cuando tomamos cada una de las relaciones. Sin embargo, el patrón parece común. Segunda pregunta. Es decir, segunda pregunta. Europa, América Latina, bueno, diferentes modos de desarrollo, diferentes regímenes de bienestar, diferentes rendimientos sociales. Proceso de convergencia. Similar efecto de desigualdad-bienestar. Parece que esto es lo que estamos encontrando. Ahora la pregunta es, ¿similares procesos socioeconómicos, institucionales, subyacentes? El interés acá es examinar algunos factores distributivos. Uno podría ser mucho más exhaustivo, pero busque ser más parcimonioso. En donde buscar algunos patrones que traten de explicar la desigualdad distributiva y los cambios de la desigualdad distributiva en el Gini en Europa y América Latina para el periodo, tomando dos factores. Uno, llamado factor estructural. Capacidades productivas de los sistemas económicos, sociales, es medida a través de la productividad del trabajo. Tomé la productividad del trabajo. Fuente de la distribución primaria del ingreso. Segundo factor institucional. La magnitud de las políticas sociales como garante del bienestar. Medido a través de... Es decir, como función del bienestar. Medido a través del gasto social en el PBI. Porcentaje del gasto social en el PBI. Como expresión de la distribución secundaria del ingreso. Si miramos el gasto y miramos la evolución de la productividad, en este caso se toma el monto del gasto como... Perdón, si el porcentaje del PBI. Lo que vamos viendo es que Europa tiene una mayor participación del gasto en el PBI y que viene creciendo aunque el último periodo se estabilizó y cayó. En América Latina el gasto como porcentaje del PBI viene creciendo sistemáticamente. La productividad viene aumentando en ambas regiones. Sin embargo, en Europa el aumento de la productividad parece más pronunciado que en América Latina. No van a ver todos esos puntitos, pero lo que están diciendo estos puntitos es que hay esta correlación en el sentido esperado entre todos los factores cuando se toma el total de países de ambas regiones. Los rojos son los europeos. Los azules son los latinoamericanos. De azul oscuro a celeste significa proceso del cambio temporal. Cuanto más celeste avanza en el tiempo, cuanto más verdecitos o más pálido el rojo avanza en el tiempo. Ahora voy a describir la tendencia que ocurre de esto, pero básicamente la idea es que correlacionan. Pero si uno ya mira simplemente la imagen gráfica, va a ver que esas correlaciones caen o bajan cuando segmentamos por región. Básicamente hay niveles altos de productividad en casi toda Europa. Hay unos países de Europa que tienen productividad media, pero básicamente la mayoría de los países de América Latina tienen productividad baja. En el gasto social, hay países donde hay intersección, pero básicamente aumenta el gasto por productividad en Europa, baja el gasto cuando baja la productividad en América Latina. De la misma manera aumenta el Gini con baja productividad del trabajo en América Latina y tiende a aumentar la productividad del trabajo y no variar mucho el Gini en Europa. Y de la misma manera aumenta el Gini cuando baja el gasto social en América Latina. Incluso, aunque aumente el gasto social, se mantienen Gini altos. Y en Europa el gasto social es en general alto y los Gini son relativamente bajos en cualquiera sea la situación. Esto se ve en estas tablas, incluso con correlación parcial de Pearson. Menor correlación y diferencias en la fuerza de la relación cuando se controla por región. Básicamente, es importante ver la segunda de estas tablas, la correlación para el conjunto de países de América Latina, donde el gasto social con el Gini muestra que no es significativa la correlación. Así como también la productividad del trabajo con el gasto social parece no correlacionar de la misma manera que correlaciona con Europa. Bueno, esto no lo tuvo el lector, así que esta es una forma, porque era muy complejo leer todo eso. Acá lo que se hace o se va a hacer en el trabajo es hacer una lectura por países. Pero no voy a tener tiempo de escribirlo. Es decir, tomar algunos países como modelo para mostrar cómo evolucionan en el tiempo, dado que los colorcitos no se ven bien. En general, en Europa tiende la correlación gasto social y productividad por medio, va en el sentido mencionado. Aumenta la productividad y aumenta el gasto social, básicamente. En América Latina pasa lo mismo, pero en niveles más bajos. En algunos casos en Europa esto no cambió mucho. Polonia o Rumania aumenta la productividad, pero no aumentó el gasto social, seguramente por políticas de ajuste. Correlación del cine y producto promedio, lo mismo. No los quiero invadir con tantos números, pero esto sería bueno que en algún momento lo tenga nuestro comentadista para que pueda mirar o desentrañar un poco mejor. Lo está observando para poder desentrañar un poco mejor lo que es esa trama de relaciones. Finalmente, y cerrando, hacemos un análisis de componentes principales para ver si reducir las variables, dice ahí reducir, desentrañar, o desentrañar las relaciones entre las variables, reducir el número de factores y clasificar las observaciones. Entre esas tres variables, índice de Gini, porcentaje de gasto social y nivel de la productividad del trabajo. Y lo que da este resultado es dos ejes con un 97% de explicaciones de esos dos ejes, en donde básicamente lo que tenemos son cuatro cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo, menor desarrollo y mayor inequidad con gasto compensatorio deficiente o ineficaz. En el cuadrante inferior izquierdo, subdesarrollo y menor inequidad con gasto compensatorio eficiente. En el cuadrante superior derecho, mayor desarrollo y equidad con gasto compensatorio deficiente. Mayor desarrollo, en el cuarto cuadrante inferior derecho, mayor desarrollo y equidad con gasto social eficiente. Básicamente, lo que estamos mostrando, todo lo azul es América Latina, todo lo naranja o rojo es América Latina, es Europa. Encontramos dos tendencias fundamentalmente claras. ¿Hay mayor dispersión en Europa que en América Latina con respecto a estos ejes? Sí. La situación del conjunto europeo tiende a ser más desarrollado y mucho más inequitativo. Básicamente, por una fuerte componente o efecto de la baja productividad, independientemente del gasto social. Aunque el gasto social puede ser más compensatorio y eficiente en algunos casos, o menos compensatorio y eficiente en otros. Mientras que en Europa, la diferencia en términos del gasto social hace diferencias en cuanto al tipo de sociedad o sistema económico. La productividad tiende a ser mayor, con mayor equidad, pero el gasto social se hace más equitativo, más compensatorio o menos compensatorio frente a esa desigualdad. Perdón, y cierro. Quiero cerrar. Opa. Es que me... Bueno, básicamente dos tendencias en el tiempo. El gasto social en Europa tiende no a producir efectos de reducción de la desigualdad. Esta es la tendencia en el tiempo. Parece que se hace más ineficiente para reducir la desigualdad. Mientras que en América Latina, el gasto social se hace cada vez... Hay un grupo de países que se hace más eficiente para reducir la desigualdad, son los que están abajo. Y en otros casos se hace más ineficiente. Se hace más gasto social, pero no baja la desigualdad, incluso a pesar de que aumente la productividad. Síntesis. Desigualdad económica. Algo más iguales entre Europa y América Latina. Pero no igualmente desiguales. Esta sería la conclusión. Hay procesos socioeconómicos institucionales disímiles entre los países. Hay diferentes modelos político-económicos sociales con efectos convergentes a nivel agregado, pero divergentes en los procesos que explican tales comportamientos. Si bien los factores estructurales analizados explican en parte la menor desigualdad relativa que se registra entre Europa y América Latina, no logran explicar las diferencias entre países de la región. Esto obliga a analizar y profundizar el análisis de los casos, poniendo en correspondencia tanto factores estructurales como institucionales a partir de estudios de casos, tomando estos casos como modelos o tipos ideales para evaluar efectivamente cómo explicar esos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.